Voy a hablar un segundo, nada, quiero darles las gracias en serio a todos por estar acá conmigo, por apoyarme siempre, por acompañar al canal, estoy haciendo muchos proyectos y todo es gracias a ustedes, a que están siempre ahí y la verdad es que me la paso genial, o sea, nunca me podría arrepentir de lo que elegí hacer para mi vida y al contrario ustedes me complementan muchísimo, así que en serio mil mil gracias, estoy agradecida de todo corazón, cada vez que llegamos a una nueva meta siempre les digo lo mismo y sueno como una maquinita que repite y repite y repite, pero de verdad estoy súper agradecida y de hecho no me puedo creer lo de los 11 millones, o sea, de hecho seguía diciendo hasta ayer como que íbamos a llegar a los 10, ¿entienden? como que mi cabeza no puede procesar el número, así que en serio mil gracias y ahora voy a pasar desde la pestaña de comunidad, un beso a Sofía, un besote, chicos que faltan 4, 5, no puede ser, no puede ser, no puede ser, ¿cómo pasa esto? estoy con un ojo en el fuego y el otro mirando para adelante, uy, uno llegamos, gente gracias a todos chicos, en serio mil mil gracias a todos, es una locura, no puedo creerlo porque tipo, o sea, literalmente hace dos meses, un beso mía, gracias literalmente hace dos meses estábamos llegando a los 10 millones, es una locura, mil gracias a todos, gracias por apoyar al canal por estar ahí siempre para mí, la verdad es que estoy súper 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 agradecida, así que en serio mil mil gracias llegamos a 11 millones, sí, yo estoy, llegamos a los 5 mil en el canal de Dani, gente a ver, y acá, ahora, ahora bajó, ahora faltan 50, ok, me va a dar algo, o sea, esperen que voy a tomar algo para ya estoy mejor faltan 30 personas no olviden seguirme en Spotify Linita es el canal de de este canal y el perfil de este canal y después está Lina, que es el de Lina Vlogs ok, a partir de y media vamos a empezar a dar Robux cada media hora, eh así que yo les diría, yo les diría que se suscriban, porque para eso tienen que estar suscritos en punto e y media vamos a estar dando Robux, ok en punto e y media vamos a estar dando 5 ganadores de Robux cada vez y faltan 20 personas esto me está poniendo en tensión me gusta verlo, porque me pone en tensión, ¿saben? y sé que ustedes también están así en este momento muchos faltan 10 5 1 llegamos gente llegamos a los 12 millones si gracias, en serio mil mil gracias a todos esperen, porque ahora eventualmente empieza a bajar la gente dice vamos a hacer que llegue de nuevo a 11 millones y volver a bajar no estaría pasando mejor mejor que no pase mejor que no pase ok bueno gente, gracias un beso a esperen, un beso a Eve no sigue teniendo que ver a la persona que te dio calabazas y le rompió el corazón no, no, no no podría haber quedado nunca tan bien en el super chat ¿eh? ¿te gusta Olivia Rodrigo? ay, si tiene linda música ok good for you y so many la definieron a ver qué dicen acá ¿te gusta la pizza? sí, me gusta la pizza sí, con dulce de leche también sí un segundo un segundito porque tengo que hacer algo chicos, pasó algo y necesito hacer algo con uno de mis canales que es importante un segundo porque puede que esté uno de mis canales en peligro un segundo chicos ¿eh? esperen ahí está un segundo ahí está un besolini el chat de miembros el chat de miembros lo pongo más tarde lo pongo siempre cuando estamos por terminar el directo ahí está perdón les explico qué es lo que pasó hay alguien que tiene acceso a mi canal a uno de mis canales por una prueba que estábamos haciendo y le tuve que sacar el acceso porque parecía que podía estar comprometido mi canal no porque mi canal en sí esté comprometido sino porque pasó algo que podía comprometerlo un beso estrellita gracias igualmente 3 2 1 esto tengo que verlo esto hay que verlo chicos el precio original era 150 un segundo chicos Evelyn se va a volver loca y va a gastarse 8000 Robux en una cara chicos esto hay que verlo un beso al mucha bienvenida a los miembros Evelyn esta cara sale 8000 8000 Robux 8000 pero la hicieron limitada pero la voy a comprar y la voy a comprar antes de que suba y que ya no la pueda comprar como me pasó con la super happy face la compro te la vas a poner compradisima obvio si la compro me la voy a poner vas a cambiar tu avatar sí le voy a poner la carita miren escaramaru sí bueno carga no carga Evelyn ahí está miren esto chicos la compro gente me mataron sí y suscribirse no te suscribes y suscribirse dije y suscribirse yo dije ¿qué dice? ¿cómo voy a decir que se les suscriban? chicos dejen su like y suscríbanse que están esperando 10 vamos a hacer la cuenta regresiva 10 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 llegamos abrazo ahora no se suscriban y ya los conozco no se suscriban ahora déjenme festejar ¿ok? llegamos a los 14 millones gracias gracias a todos chicos gracias gracias en serio o sea de verdad estoy muy muy viva en serio o sea de verdad estoy muy muy viva de verdad estoy muy contenta por haber llegado acá un segundo que quiero ver una cosa así que nada chicos acabo de ver un sticker muy chistoso ay perdón pero ay lo que les iba a decir chicos mil mil gracias por todo en serio mil gracias por ayudarme a llegar a los 14 millones que realmente no es que yo haya llegado a los 14 millones llegamos todos juntos ustedes saben que yo considero que el canal soy un poco yo y un poco ustedes no soy solo yo ni son solo ustedes y que trabajamos en conjunto y hola li gracias te mando un beso gigante y estoy muy contenta de llegar tan lejos como llegamos tengo muchos proyectos muchas cosas planeadas para ustedes el año que viene porque este año ya está terminando y déjenme procesar que se me fue el 2022 que no sé donde se fue mi año pero en serio estoy muy muy contenta es que ya les digo desde los 10 millones me parece tanto una locura todo porque es que es eso un beso Eva como estás te mando un beso gracias en mi cabeza no me dimensiono cuanto es el número 14 millones es una locura 14 millones es una locura entonces como que me dio que mi cabeza no puede procesar lo que son 14 millones de personas es que es eso creo que a ver esperen voy a buscar ah ya nos cagaron ah hija de puta perdón perdón estoy enojada se le escapó a los papi ¿qué dijiste Evelyn? no me enojé me enojé me enojé me enojé me enojé me enojé